En un verde valle rodeado de altas montañas, vivía una cabra llamada Lucas. Lucas era conocido por ser un experto en contar historias, pero a menudo exageraba los detalles o inventaba cosas para hacer sus relatos más emocionantes. Un día, mientras Lucas exploraba los prados, vio a lo lejos un grupo de lobos acechando. En lugar de correr de regreso al rebaño para alertar al pastor, Lucas decidió que esta vez, su historia sería aún más increíble. Decidió enfrentarse a los lobos él solo. La batalla fue feroz y aunque Lucas demostró valentía, estaba en desventaja. Los lobos eran demasiado fuertes y numerosos. Por suerte, el pastor, que había notado la ausencia de Lucas, llegó justo a tiempo para ahuyentar a los lobos. Lucas, herido pero vivo, fue llevado de vuelta al rebaño. A medida que se recuperaba, sintió una gran carga en su corazón. Sabía que su mentira había puesto en peligro a todo el rebaño y se sentía culpable por no haber alertado al pastor desde el principio. El pastor, compasivo pero firme, se acercó a Lucas y le dijo, Lucas, las historias pueden ser emocionantes, pero la verdad es siempre más importante. Tu mentira puso en riesgo a todo el rebaño y eso pudo haber tenido consecuencias terribles. Lucas bajó la cabeza, comprendiendo el peso de sus acciones. A partir de ese día, decidió que nunca más permitiría que la mentira se interpusiera entre él y la verdad. La historia de Lucas se convirtió en una lección para todo el rebaño y para aquellos que la escucharon. Recordaba que, incluso en momentos difíciles, la honestidad y la confianza en Dios son las bases para superar los desafíos y proteger a quienes amamos. Desde entonces, Lucas se convirtió en el ejemplo de cómo la fe y la verdad pueden guiarnos hacia un camino de redención y protección.